tesoros como están pues ya es octubre octubre anda muy movido y en este vídeo les quiero mostrar mi sketchbook va a ser el sketchbook tour ya me lo habían pedido entonces voy a aprovechar porque esta semana no me ha dado tiempo de grabar como tal un proceso entonces voy a aprovechar para mostrarles mi sketchbook que ya lo terminé lo terminé creo que lo terminé en agosto este y después le seguí con este que es moleskin pero bueno bueno obviamente mi sketchbook es de diana díaz este desde que lo vi yo le dije no me encanta y pues ya este no me acuerdo si en este hicimos trueque de sketchbook ok no me acuerdo pero bueno vamos a empezar este lo empecé el año pasado y el primero que hice fue una sirenita que me encantó fue cuando empezaba a agarrar más el wash es que me gusta un buen cómo queda el wash este sketchbook es de fabriano de 210 gramos entonces si se checan queda súper bien y para estar haciendo prácticas lo amo solamente que yo soy un poco descuidada y pues como ven la hoja está un poco más rana pero bueno sigamos con el siguiente este también fue un wash y obviamente para los que ya me conocen este es de milen y me gustó un buen cómo salió como el tono de piel y todo fíjense que he descubierto que hacer como prácticas en wash en sketchbook me me da mucha satisfacción y saben que otra cosa me da satisfacción que se ve al final así como todo ondulado como ya todo es como todo usado algo que hago que más bien algo que no hago es poner las fechas cuando lo hice se me olvida mucho hacer eso y pues es importante para ver cómo los avances que uno ha tenido este también fue una práctica que no me gustó o sea no me fascinó pero estuvo para práctica pues ahora porque si ven o sea su mano toda cucha este también creo que es de mis favoritos por lo regular yo pongo un margen a la alrededor de la hoja pero en esta ocasión no lo hice simplemente fue así como y este y me gustó mucho y este también fue un wash de hecho este salió en libreta esta ilustración y también fue una práctica entonces fue como de y por ejemplo estas son unas hojitas que eran igual por lo regular todo lo que hago en los sketchbooks pues son ejemplo son ejercicios y todo ese show pero estos me gustaron muchísimo y dije y si saco unas stickers entonces al final saqué unas stickers de plantitas que son estas y esto fue una brujita que hice que no me gustó yo creo que no estaba en mi mood no lo sé pero como que no no agarraba yo y pues si se ve toda cucha se ve toda mal estructurada pero bueno pues la dejo aquí para ver qué errores tuve y pues así decir ah no no tienes que hacer esto este fue en otro papel pero me gustó mucho y dije ah no quiero que ande por ahí rodando así que lo que hice fue pegarlo y pues sí a este sí le puse la fecha aquí ya empecé marzo porque haganme cuenta que todos estos fueron como esporádicos cuando agarraba yo el sketchbook y aquí ya lo empecé pues cuando empezó la cuarentena en marzo y pues poco a poco ahora sí rigurosamente traté de ir como dibujando este gatito era igual como otro esporádico pero no sé por qué hubo saltos como de tiempo ahí pero bueno este era anterior aquí hice unas como prácticas cuando hice la el curso de doméstica de flor con la acuarela entonces dije voy a aprovechar este también fue otro como ejercicio para ver como más o menos las luces y todo y aquí creo que empecé a yo a echar como acuarela a lo tonto por eso se ve así como un marranadero este que sí lo vieron en mi instagram si es que me siguen en mi instagram fueron prácticas como de caritas como igual como poner color todo ese show esto me salió medio deforme en sus ojos esta que originalmente quería yo hacerla ya sea en acuarela o en wash pero pues ya eso no pasó y la verdad es que no sé si pase porque me gusta cómo se ve en lápiz y es algo que ya les comentaba en instagram que muchas veces me gusta cómo queda como un boceto en lápiz pero ya cuando le pones color o más detalles las facciones cambian o cambia cómo se ve entonces no sé esto me gustó mucho cómo se ve y así aunque siento que el ojo está un poco extraño pero bueno este también lo vieron en mi instagram aquí nada más es lo del lápiz yo le tomé una foto y en el ipad le puse color y lo que me gusta es de que en la publicación de instagram se ve como la textura del papel y no sé se ve muy bonito después este vídeo si lo tienen aquí en youtube que fue el del carnaval el de cómo interpretaba yo según el coronavirus y este fue el sketch y ya el otro pues ya fue con color y todo igual unas prácticas de ojos nariz boca eso también lo publiqué en instagram realmente a mí me sirve mucho hacer este tipo de ejercicios aunque no los hago tan constante como me gustaría pero vale que sí sirven me gustó mucho cómo se ve el ojito ay no sé amigos todo aquí otra morra que me acuerdo que esta sí tenía yo el sketch y lo dejé como por mucho tiempo ahí hasta que dije no mi reina yo creo que es momento de que ya le pongas colorcito no recuerdo si esta la compartí en mi instagram oh y esta fue la primera que hice bueno según yo esto fue como el primer ejercicio que hice como tal con las acuarelas de nil y miren se lo pongo así se ve como brillan entonces este también me gustó mucho este sí se los compartí en mi instagram este este es una ilustración de mi tesoro más hermoso que es mi amiguito que hace drag pero este no lo compartí ya no me acuerdo por qué pero bueno este está hecho igual con gouache creo que este era acryla gouache y todo lo demás ya es gouache normal pero bueno aquí está este este no lo compartí y esta sirenita ah no o sea es que de verdad me gusta un buen como se ve como la parte donde limita el cuadro y aquí pues yo en modo floja aquí era donde hacía mis pruebas de color y ya después la dibujaba y dije empecé a hacer como las pruebas de color en otra hoja dije no mi reina puse aquí pero igual este fue con gouache y aquí no sé qué me pasó que también se ve todo puerco pero bueno este fue creo que en la etapa de mayo creo que era el mermaid y solamente hice como tres pero bueno esta era otra otra sirenita que aquí también fue todo con gouache y me gustó mucho como quedó el agua como que si daba el gatazo porque a mí me gustó mucho trabajo luego hacer como la textura del agua y esta que fue de mis favoritas también que obviamente el mermaid y igual aquí como que traté de hacer como como el agua que se viera como la transparencia el chiste era como estar practicando y pues nada creo que esta de las tres creo que esta fue mi favorita ah y aquí también hice estos bocetos para hacer otros stickers que ustedes ya han visto por ahí que son estos entonces igual aquí siento que cuando hago este tipo de cosas pierdo mucho espacio pero bueno porque miren aquí está el otro ah este fue bien chistoso porque había visto yo una foto de Eva Green y dije ay que bonita la voy a dibujar y ya la dibujé y todo la posteé la etiqueté y en una de esas este reposteó como arte de que que han hecho y entre esas pues reposteó la mía y yo me volví loca porque fue así yo soy súper fan de Eva Green entonces cuando hicieron eso en su cuenta de Instagram fue como de eh digo no sé si sea ella o las personas que lo llevan pero esto es mucho emocionante aquí están las fresitas que estaban igual en en esta junto con las plantas estas fueron en acuarela y si se checan el color se ve súper bonito en el papel yo lo amé este también fue en el reto del Sailor Moon y este fue con Wash y vuelta lo mismo les digo o sea ni siquiera los entré nomás puse así el cuadro lo le puse más y ya esta morrita que nunca la acabé quizás se quede allí no lo sé y este es mi otro tesoro mi amiguita Caris que mi idea es dárselo el día de su cumpleaños bueno no más bien lo hice por el día de su cumpleaños pero pues pandemia y no a ella no la he visto entonces espero dárselo cuando nos veamos y es que a ella le encantan las lavandas entonces la hice a ella con sus lavandas alrededor y pues nada y por último es esta brujita que hice este es el diseño original del pin obviamente pues ya en el pin le cambié algunas cosillas pero bueno se puede ver que que según yo es como la misma y bueno tesoros pues este sketchbook ya se acabó me dio mucha emoción poder terminarlo porque yo casi para acabar un sketchbook como tal no sé si les ha pasado que yo tiendo a dibujar como en hojas aparte y luego pues obviamente el trabajo que tengo bla 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 entonces seguirle como al sketchbook es un poco difícil para mí pero sí sí lo pude terminar y me siento muy feliz entonces lo que hice ahora originalmente iba yo a agarrar un sketchbook de los míos de los que vendemos en la página que comercial próximamente vamos a tener ya la apertura donde podrán conseguir sus sketchbooks de acuarela que estos también son de papel fabriano de 200 gramos y dije ah pues perfecto ya me acabé el de diana pues ya voy a empezar este que pues no sé este me gustó mucho y yo dije yo creo que va a ser momento para buen momento para empezarlo entonces pues estaba yo en el dilema pero en eso me acordé que tenía una moleskin ya empezada de hace como 300 años literal bueno no literal 300 años pero sí como muchos años ni siquiera yo le había puesto el nombre ni nada o sea si se ven ya aquí le puse que lo empiezo el 12 de agosto del 2020 pero originalmente estos dibujos creo que son del 2015 una cosa así la verdad es que no me acuerdo pero bueno estos fueron de los primeros dibujos que creo que empecé a subir a Facebook ahí no me acuerdo amigos pero fueron hace mucho tiempo tengo muchas ganas de hacer este tipo de casitas otra vez pero ya como remasterizadas están bien de hecho no creo que esta no tiene video en YouTube no creo que no pero este fue igual con acuarelas este si tiene video aquí en YouTube ahí podrán ver más o menos como cuando fue en qué años porque les digo que tengo una mala costumbre de no poner el día ni el año ni nada todas estas eran con acuarela y no sé como que yo traía otras ondas en ese entonces aquí le corté no me acuerdo que iba seguramente algo que no me gustó y ya dije que no voy a volver a hacer eso y bueno ya aquí ya empecé esperen porque como que está medio incómodo esto porque como lo no lo uso así sino muchas veces lo uso vertical entonces estoy pegando con todo aquí ya lo este ya fue el primero que hice en este año que fue el 12 de agosto este si lo encontraron en mi creo que todo lo que he hecho aquí si lo he posteado en mi Instagram pero bueno fue este luego el que hice con los washi saben que he notado que en el papel también de Moleskine se ven súper bonitas las acuarelas entonces hasta ahora no he tenido problemas porque me han comentado que a veces en ciertos sketchbooks el color de las acuarelas por el tipo de papel y el algodón y todo eso pues no no se ven tan vibrantes pero pues aquí sí tesoros este fue con wash y un poquito de acuarelas metálicas obviamente milen una vez más igual este fue con wash este fue una colaboración que esto también lo puse en mi Instagram y pues este fue el último que hice aquí en el Moleskine porque ya después empezó octubre y pues con octubre queremos decir que empezó el witchtober por lo regular yo no uso las hojas de atrás o sea si ya hice un dibujo no suelo usar lo de aquí pero no lo sé amigos no sé porque no sé me da cosa utilizarlo de atrás dado que aquí ya hay algo ¿saben? no sé si les pase pero bueno aquí no sé por qué como que puse un cuadrito si aquí está esta ay no sé ya veremos ya veremos si hago algo o mejor lo quito y sigo como como lo he estado manejando pero bueno tesoros hasta aquí ese fue como el sketchbook tour entre el de Diana y la Moleskine y pues y bueno tesoros algunos de ustedes me pidieron que si tenía videos del proceso de los Witchtober pero no tengo procesos de los Witchtober más que el primero que les mostré aquí pero pues igual les enseño nada más los originales que en digital nada más he hecho dos que fue el del sombrero y el de bruja posiones y pasiones que lo pueden encontrar en mi Instagram pero bueno les comentaba en Instagram que este lo hice con acuarelas la verdad es que el resultado me gustó un montón porque nada más utilicé cuatro azules cuatro o tres azules no me acuerdo pero el efecto que se ve aquí ah no sé me gustó mucho mucho como como quedó y también les tengo que contar que hace tiempo un amiguito que se está por ahí escuchando en Instagram está como Manny Martínez él me recomendó este canso y cuando lo probé yo dije ah como que meh y hasta él bien emocionado me dijo ay cómo te pareció y yo así de pues ay dos tres este es cien por ciento algodón y bueno le di una segunda oportunidad y me enamoré así que me retracto eh sí me gustó el canson y este es el papel que utilicé para eso y así se ve y no sé me gustó me gustó este es otro que es el canson heritage que también este me lo recomendaron hace mucho tiempo y hasta apenas este tuve el chance de comprarlo y me gustó como no tienen idea vean como la textura como se ve el color de la acuarela ay no es hermoso si tengo chance les hago un videito de del papel porque les debo un chingo de videos amigos entonces ya ni les quiero decir así como les voy a hacer un video porque ya les debo un montón hoy este este es un papel amigos que yo lo uso cada trescientos años porque es un papel es fabriano pero hasta parece sabana o sea es como ay no sé amigos no sé ya no lo he vuelto a encontrar porque ni siquiera el arches se le parece antes lo vendían en lumen pero ya no lo venden entonces como de pero bueno este fue hecho con wash creo que ha sido de mis favoritos este fue la bruja que era tormenta y pues bueno me han estado preguntando mucho si vendo los originales y estoy considerándolo seriamente pero primero tengo que hacer algunas cosas importantes y ya después veré si vendo los originales o no este que fue hecho con tintas y si me costó un buen de trabajo les comentaba en instagram que me costó mucho trabajo como equilibrar los colores pero creo que tengo que practicar un poquito más pero al menos me gustó mucho la posición el cómo están las plantitas como que todo eso me gustó pero la sufrió un poco en la aplicación de color aquí fue la bruja luna ay no me acuerdo creo que sí no me acuerdo de mi propia lista pero este igual fue con wash y acuarela aquí sí fue una mezcolanza y el papel la verdad es que no recuerdo qué papel fue este porque este lo agarré del depósito de papel que a veces les comento que tengo un montón de papel ahí y solo lo agarré y dije vámonos esta me encantó que también el papel es del depósito de papel que solo lo agarré este es un poco más delgado pero este lo hice con wash y estuve muy feliz con el resultado esta fue de el segundo día que fue bruja bosque o algo así así que les comentaba que ya quiero como practicar más fondos porque es algo que es mi y bueno trataré trataré porque luego se me olvida y bueno esta que ustedes ya la vieron en el video anterior que es el del witch tower que fue la primera que fue la bruja muerta que por cierto hubo varios comentarios que me pusieron ahí acerca de lo que pensaban de esta de esta ilustración y y muchas historias están muy interesantes unas que ni siquiera me hubieran pasado por la cabeza es como de oh mira mira y eso es a lo que me refiero cuando les digo que está padre ver lo que ustedes piensan o interpretan a la hora de que ven una ilustración pero bueno amiguitos pues ahora si nada más fue de puro platiquita puro chisme y pues hasta ahí espero que les haya gustado o al menos entretenido un poco entre el sketchbook tour de Diana entre el sketchbook tour de empezando la moleskin y los pocos que llevo del witch tower así que pues espero que les haya gustado ya saben que no se olviden de visitarme en instagram darle like suscribirse y pues nos vemos en el próximo video que seguramente va a ser la próxima semana porque no me da la vida ya subir dos videos a la semana pero bueno ya veremos les mando un abrazo y los quiero bye bye y